Bueno, abran bien los ojos porque estos pillados en nuestro Fisgón Sefa hasta Miami, miren, Nelson Velázquez en primer lugar, el super fit del Nelson Velázquez, super fit de compras en Estados Unidos, en donde estuvo en una gira presentándose en varias ciudades con sus mejores éxitos, está bien churro, bueno, a mí siempre me ha parecido espectacular este artista, se volvió a sus años mozos y se ve chéverísimo. Nelson, acuérdense que acá lo hemos dicho muchas veces, ha sufrido una super transformación, no solo de cuerpo, porque eso viene de adentro para afuera y es tan chéverísimo. Había otro artista vallonato también en Miami. ¡Ay, Peter Manjave! Peter Manjave es con su mujer, con los chiquitines, recordemos que lo contamos hace ocho días que se fue a erradicarse un tiempo en Estados Unidos, mientras su mujer tiene a la tercera hija, también comprando ropa. Mira, pero es que yo casi no, con esa cachucha de adolescente, juré que era Justin Bieber, mi amor. Sí, no, pero es que hoy en día son unos ciudadanos más en Miami, con eso que Peter, como tú lo dijiste, lo dijimos la pasada, Peter se mudó para Miami durante cinco meses, va a estar allá por lo menos, pero no va a detener sus trabajos y sus giras y sus conciertos y todo.